San Pedro Alcántara ejecuta la primera fase de su plan de poda que actuará durante tres meses sobre 2.000 árboles y palmeras y alcanzará a 60 viales. El Teniente de Alcar de Javier García ha visitado los trabajos emprendidos en Fuente Nueva y ha indicado que la intervención inicial que arrancó en septiembre y que cuenta con un presupuesto de 120.000 euros continuará después durante otros cinco meses. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación agradecer vuestra presencia aquí en las calles de San Pedro Alcántara en este caso en un barrio muy popular como es el barrio de Fuente Nueva y decir que en esta rueda de prensa me acompaña el director general de Servicio Operativo y de Parque Jardines Eduardo Ramírez y en principio venimos a presentar lo que ya se inició a lo largo del mes de septiembre que es el plan de poda, plan de poda 2022 que tiene un presupuesto de 120.000 euros y donde estamos respuesta a la poda y en este caso en las palmeras no solo la poda sino también la retirada de dátil y después el tratamiento de sanidad vegetal estamos hablando de un torno a mil palmeras y mil árboles entre ellos hay árboles de gran porte otros árboles que realmente hay que recortar y en definitiva lo estamos haciendo tanto en los barrios y la zona céntrica como en otros barrios más periféricos incluimos también, es decir, que estamos hablando que está previsto en torno a 60 viales en una primera fase, lo que denominaríamos un plan de choque y aquí incluimos también, como ven, estamos en la puerta de lo que sería un colegio incluimos todos los cinco centros educativos incluimos los parques y le damos mucha importancia, por ejemplo a todo el palmeral que tenemos en el Paso Marítimo que ya se ha realizado en la avenida Carlos Cano también por otra parte avenidas fundamentales como la avenida Palo Ruiz Picasso la avenida Constitución y después a nivel de barrios pues fundamentalmente lo que le hemos dicho estamos centrados en este mes de octubre en el barrio Fontenueva también, es decir, Guadalcántara la zona de las Petunias Guadalmina estamos intentando llegar a todas partes pero hay que decir que este plan de choque que tiene un plazo de ejecución de tres meses se va a acompañar de otra segunda fase porque hay que recordar que esto lo hace una empresa adjudicataria de un contrato una empresa especializada en el plan de poda al igual que se está haciendo Marbella que también la empresa es la misma que se le ha adjudicado el lote de Marbella decirles que en principio es un plazo inicial un periodo de ejecución de tres meses que después vamos a continuar a final de año y principio de año con cinco meses quiere decir que estamos hablando que vamos a estar podando durante ocho meses y sobre todo siguiendo los criterios de los técnicos municipales de Parque y Jardines que son los que marcan los criterios sabemos que hay muchos vecinos que nos plantean que hay que ver que no se poda lo suficiente que les gustaría que se poda hacer mucho más pero los criterios los marcan los técnicos municipales decir que lo que no está permitido es lo que se puede desmochar árboles es decir, se trata de podar y siguiendo también las indicaciones técnicas y sobre todo teniendo en cuenta su crecimiento hay que decir que en este aspecto sí le damos mucha importancia a lo que sería el tema de los daños estructurales que tienen los árboles muchas veces son daños que son producidos por condiciones meteorológicas que lógicamente hay ramas que se desprenden o que están peligrosas después otros daños son daños que tienen que ver con enfermedades con patologías que sufren los árboles que en muchos casos no son tan fáciles de distinguir sobre todo cuando afecta al interior del tronco pero que realmente nosotros sí estamos teniendo mucho cuidado en este aspecto porque hay que recordar que este plan de apoda por un lado busca la salud y el crecimiento de todos los árboles que tenemos en San Pedro pero también lo que busca es la seguridad de los viandantes los peatones de los vehículos porque realmente saben que cada vez que tenemos temporales de viento pues lógicamente también tenemos incidentes que intentamos evitar a toda costa decir que para nosotros es muy importante este plan de poda que intentamos dar respuesta a todas las peticiones que nos realizan los vecinos de San Pedro Alcántara y lógicamente decirles que cualquiera que vea que su calle no se ha podado o que consiguiera que es necesario podar simplemente les pediría que se pusieran en contacto con en este caso con los servicios operativos de parques y jardines en el polígono o también a través de la tenencia de la alcaldía de San Pedro para poder seguir trabajando en esta línea recordarles que estamos en un plazo en un plan de choque inicial de tres meses pero que después vamos a continuar durante los próximos cinco meses porque para nosotros es muy importante la salud de las especies arbóreas y sobre todo muy importante y además ya le adelanto que estamos trabajando en un plan de choque también para lo que sería la replantación de árboles en San Pedro de Alcántara en alcorques que están vacíos en tocones en nuevas zonas que nos están pidiendo porque creemos que San Pedro tiene que apostar por un San Pedro más verde y si tienen más preguntas tantas todas las ne las y si pongan como que